el caballero de las botas azules el caballero de las botas azules un hombre y una musa hombre ya que has acudido á mi llamamiento oh musa escúchame atenta y propicia y haz que se cumpla mi más ferviente deseo musa oculta tras una espesa nube habla y que tu lenguaje sea el de la sinceridad mi vista es de lince hombre de ese modo podrás conocer mejor la idea que me anima pero quisiera que se disipase el humo denso que te envuelve por qué tal recato acaso no he de conocerte musa no soy recatada sino prudente así que te acostumbres á oirme te acostumbrarás á verme di en tanto qué quieres hombre hasta las musas son coquetas musa considera que soy musa pero no dama y que no debemos perder el tiempo en devaneos hombre qué esquivez pero seré obediente en prueba de la sumisión que te debo yo quiero que mi voz se haga oir en medio de la multitud como la voz del trueno que sobrepuja con su estampido á todos los tumultos de la tierra quiero que la fama lleve mi nombre de pueblo en pueblo de nación en nación y que no cesen de repetirlo las generaciones venideras en el transcurso de muchos siglos musa necio afán el de la gloria póstuma cuyo ligero soplo pasará como si tal cosa sobre el esparcido polvo de tus huesos cuídate de lo presente y deja de pensar en lo futuro que ha de ser para ti como si no existiese hombre y eres tú musa á quien he invocado lleno de ardiente fe la que me aconsejas el olvido de lo que es más caro á un alma ambiciosa de gloria para qué entonces la inspiración del poeta musa locas aprensiones el bien que se toca es el único bien lo que después de la muerte pasa en el mundo de los vivos no es nada para el que ha traspasado el umbral de la eternidad hombre qué estoy oyendo aquella de quien lo espero todo se atreve á llamar nada al rastro de luz que el genio deja en pos de sí la gloria póstuma es asimismo una mentira musa cesa cesa si quieres ser mi protegido no entiendo nada de glorias póstumas ni de rastros de luz el poder que ejerzo sobre el vano pensamiento de los mortales acaba al pie del sepulcro hombre estoy confundido qué respuestas qué acritud qué indigna prosa tú no eres musa sino una gran bellaca tan cierto como he nacido nieto de adán musa he ahí una franqueza poco galante y de mal gusto en boca de un genio hombre también irónica oh de qué bajaralea desciendes deidad desconocida te pareces por ventura á las otras musas tan cándidas tan perfumadas y tan dulces como la miel si tendré que llorar á mis antiguas amigas de quienes ingrato he renegado por ti musa tú llorar cómo de esos ojos acostumbrados á sostener las iras de los tiranos pudiera destilarse ese fuego de dolor que el corazón del hombre sólo exprime en momentos supremos hombre taimada las lágrimas son patrimonio de todos musa sea mi pequeño jeremías pero tú sabes que ha sacudido á mí fatigado de recorrer las obligadas alamedas del parnaso allí el vibrante son de las cuerdas del arpa la armoniosa lira el eco de la flauta el murmurio de los arroyos y el canto matinal de los pájaros habían llegado á poner tan blando tu corazón tan quebrantado tu ánimo y tu espíritu tan flojo y vacilante qué pobre enfermo sintiendo escaparse de la vida te volviste ansioso hacia mí para respirar el airecillo regenerador que yo agitaba vigorosamente con mis alas invisibles hombre una musa con alas musa llámales á abanicos ó sopladores si te agrada mejor vana cuestión de nombres hombre horror abominación musa necio de ti que buscando mi amparo no sabes abandonar todavía las antiguas preocupaciones mas por última vez te advierto que si quieres ser mi aliado dejes de fijarte en las palabras y atiendas sólo á los hechos que rompas con todo lo que fué porque mal sentarían á tu nuevo traje los harapos de un viejo vestido hombre cualquiera diría al oirte extravagante deidad que vas á regenerar el mundo musa hombre de genio yo pido á mis discípulos que sean menos charlatanes y más obedientes y sumisos di pues de una vez si es tu deseo entregarte á mí con el ardimiento de una fe sincera y la lealtad más acendrada hombre también te atreves á pedir ardimiento y lealtad cuando pareces la antítesis de cuanto presta aliento y poesía al corazón del hombre musa alejándose sigue puesto antiguo camino mortal pertinaz contumaz y renitente en pasadas culpas y añejos vicios y no vuelvas á importunarme otro más afortunado que tú será mañana el que hombre interrumpiéndola espera te he dado caso una respuesta musa volviendo á acercarse cuán penetrante aguijón es la envidia pero acabemos de una vez quieres ceñir la pensativa y calva frente con la aureola de la gloria hombre y de la inmortalidad musa de la popularidad querrás decir pues ya te he advertido que mi poder acaba en donde empieza el de la muerte quieres en fin ser mío hombre tuyo tuyo eso es ciertamente mucho pedir pero bien seré tuyo inspírame ya musa desconocida que habitas esas extrañas regiones en donde hasta ahora no ha penetrado el pensamiento humano inspírame para que pueda cantar en ese nuevo estilo que se me exige que se espera con avidez pero que nadie sabe musa no no se trata de cantar hombre empiezas á burlarte de nuevo musa mudando de acento tú mi hijo mimado a quien destino para lanzar sobre la muchedumbre el grito supremo óyeme con atención profunda y sumisa ya no es homero cuyos lejanos acentos van confundiendo su débil murmullo con las azules ondas del mar de la grecia ya no es virgilio cuyo eco suavísimo á medida que avanzan los años se hace más sordo y frío más lento é ininteligible como gemido que muere ya no es calderón ni herrera ni garcilaso cuyas nobles sombras cuando la clara luna se vela entre nubes blanquecinas y esparce por la tierra una confusa claridad vagan en torno de las academias y de los teatros modernos buscando en vano alguna memoria de sus pasados triunfos su nombre no resuena en ellos el rumor de los antiguos aplausos se ha apagado para siempre y únicamente les es dado ver salir por las estrechas puertas á los nietos de sus nietos que ensalzando sin conciencia palabras vacías y abortos de raquíticos ingenios acaban de echar sobre las venerandas tumbas de sus ilustres abuelos una nueva capa de olvido avergonzadas entonces las nobles sombras quieren huir y esconderse en el fondo impenetrable de su eternidad pero el mundo encarnizadamente cruel con los caídos al percibir á través de la noche sus vagos contornos les grita ya fuisteis y pasa adelante he ahí lo que queda de lo pasado hombre sin duda oh musa como vives muy alto se te figura noche tenebrosa acá abajo lo que es purísimo y claro día no ni garcilaso ni calderón ni herrera ni ninguno de nuestros buenos poetas morirán nunca para nosotros ni homero ni virgilio dejarán de existir mientras haya corazones sensibles sobre la tierra musa cómo me pides entonces nueva inspiración si en ellos puedes hallar todas las fuentes si el mundo está satisfecho con lo que posee si ninguna de esas sombras ilustres ha perdido su antiguo dominio en la tierra ni ha desaparecido su memoria por qué me has dicho inspírame musa desconocida para que yo pueda cantar en ese nuevo estilo que se me exige que se espera con avidez pero que nadie conoce hombre gustar de lo nuevo no es despreciar lo viejo musa no se desprecia pero se olvida no llena ya las exigencias de las descontentadizas criaturas no basta á satisfacerlas hombre qué es lo que basta entonces ese es el secreto que debes revelarme acaso cervantes musa el hombre contiene en sí mismo cierta materia dispuesta siempre á empaparse con placer en la burla á quien un gran genio bañó con la salsa amarga y picante de sus hondas tristezas hombre esta es la única vez que te he oído hablar razonablemente he aquí pues un buen punto de partida búscame á semejanza de don quijote aunque revestido de modernas y nuevas gracias un caballero ya que no un hidalgo porque ya no hay hidalgos musa y hay caballeros hombre injuriosa pregunta si no de la mancha de madrid si no de madrid de cuenca y aun cuando sea un fullero andaluz un taimado gallego ó un avaro catalán si te parece que para el caso es igual le aceptaré de buen grado musa vuelve la mirada hacia el mediodía hombre lleno de asombro qué es lo que me señalas con esa mano blanca y cubierta de hoyuelos que dejas escapar á través de la niebla que te envuelve no es aquella la figura del cínico diógenes que lleva una linterna encendida en medio del día para buscar un hombre musa ella es hombre y qué pretendes mostrándome esa horrible visión musa tal como diógenes buscaba un hombre tendría yo que buscar un caballero con tal que ese caballero á la manera que yo le comprendo no fueras tú mismo hombre yo qué te atreves á decir musa tipo acabado de los que hoy por el mundo corren y viven y triunfan quizá pudieran encontrarse algunos peores que tú mejor es ninguno hombre empiezas á causarme graves recelos musa oh diablo y me arrepiento de haberte invocado eres voluble y grosera y jamás en fin ha podido soñarse un ser de tu especie más insolente ni más malicioso musa para darte una severa lección de filosofía de una filosofía lúcida y consistente de la cual llevo siempre conmigo la conveniente dosis no haré caso de tus palabras únicamente me dignaré añadir que puesta la mano sobre el corazón te interrogues á ti mismo y me digas después si puedes quiénes son tus padres hombre quieres bajar un poquito más y te lo cuento al oido musa lanzando una sonora carcajada ah el era lo era y decíamos que no lo era hombre musa extravagante á quien de buena gana haría saber cómo duelen los mojicones dados por un débil mortal adónde vas á parar con semejante jerigonza musa a la herida que emana siempre sangre en tu corazón ó más bien dicho en tu orgullo hombre y no has reflexionado que te volveré la espalda y te dejaré partir en mal hora musa ya es tarde discípulo mío para que puedas abandonarme sin pena yo poseo ese agridulce patrimonio y encanto de las mujeres que no son bonitas y que se llama belleza del diablo de modo que aun cuando en un momento de mal humor me desdeñases volverías en busca mía no lo dudes hombre pretenciosa y para qué iría en tu busca para que me hablaras en esa jerga grosera e infernal que lastima el oído musa es decir que nada mío te gusta corriente pero al menos no quiero que me niegues el don de haber sabido adivinar tu historia y de haber leído en tu corazón hombre si sólo de mi historia y de mi corazón se trata puedes ahorrar palabras inútiles porque de todo eso me hallo muy bien enterado musa mucho olvidaste que te hace falta recordar y no imagines que á semejanza de los ociosos me ocupo de estas cosas para pasar el tiempo toda nueva vida requiere una confesión sincera de las pasadas culpas y como tú no has examinado todavía tu conciencia quiero librarte generosamente de tan incómodo trabajo además es preciso que te veas tal cual eres y que te conozcas perfectamente a ti mismo sin cuya circunstancia creerías valer más de lo que vales y por temor á descender no darías paso en la escabrosa senda que te espera hombre porque no creas que temo las amenazas de un ser como tú te escucharé algunos momentos más pero no aquí pues si las gentes te oyesen se escandalizarían de tus palabras musa vámonos pues pudoroso cortesano al bosque vecino donde para consuelo tuyo y contento mío sólo nos oirán los lobos y las zorras que si acertasen á comprendernos algo podrían aprender de las traiciones é infamias de los hombres fin del capítulo primero capítulo dos de el caballero de las botas azules de rosalía de castro esta grabación de librivox es del dominio público musa ahora que nadie puede escandalizarse de mis palabras te diré que quien tiene dañado el corazón no debe horrorizarse de las culpas de sus semejantes ni temer que le contaminen cuanto más bien pudiera contaminarlos hombre mi corazón está limpio y gracias al cielo no necesito de tus consejos por qué te habré buscado si soy cuanto he ambicionado ser musa mientes pues antes que todo hubieras querido nacer príncipe y eres un hijo de cualquiera hombre mil veces necia crees que tengo en más que la mía la sangre de los príncipes y que no me embanezco de mi humilde cuna musa nadie debe envanecerse ni avergonzarse de esas cosas que son como quien dice un azar de la suerte mas no acontece así cuando tu lastimada vanidad lo exige haces alarde de tu oscuro origen es cierto pero en el fondo del corazón llevas clavada esta verdad como si fuese una dura espina y jamás puedes acordarte sin rubor de que has tenido que vestir la librea de los que se llaman altos señores para parecerte a ellos como si un hombre no valiera tanto como otro hombre hombre qué estás diciendo la cuna ni distingue ni engrandece pero el hombre sabe distinguirse y engrandecerse sobre los demás musa mostrad cómo hombre querrías acaso compararme con un imbécil de esos que pasan á mi lado revolcándose entre el fango como las bestias y el rico y el noble que no saben hacer más que comer y gastar sin tasa lo que el diablo amontona en sus arcas estarán nunca á la altura del poeta y del sabio cuya existencia se consume en bien de la humanidad musa rutinario el corazón del hombre es un arcano que sólo dios comprende y únicamente podré decirte que así el sabio y el poeta como el imbécil el noble y el rico egoísta creen valer tanto ó más que el resto de los humanos quien tenga ó no razón es tan problemático como inútil discutirlo hombre musa sin seso si lo que dices fuera verdad hace mucho tiempo que hubiera renegado de mí mismo un estúpido no pudo ser hecho á semejanza de dios y es imposible que me parezca á él musa orgullo y vanidad y qué eres tú más que miseria y polvo como ellos tú que te llamas genio y grande hombre y que aspiras á la inmortalidad algún talento audacia y ambición colosal he aquí los ejes poderosos sobre que han girado las ruedas de tu fortuna hombre el pedestal de mi fortuna ha sido el trabajo la asiduidad y la inteligencia el escabel que me ha elevado sobre los que me son inferiores musa tu trabajo ampollas de jabón para algunos así como tu inteligencia hombre la envidia fija siempre en lo alto sus miradas musa la presunción en todo ve alabanzas y ojos codiciosos soberbia criatura de qué puedes estar orgulloso de haber escrito pomposos artículos llenos de la más acendrada filantropía y de haber desplegado tu mayor ciencia en lanzar anatemas devastadoras contra los enemigos de la patria es decir contra los más pequeños y que no podían volver por su honra sino en bien de tu propia gloria pues así como empinándote poco a poco sobre los hombros de los débiles te fuiste hiriendo audazmente con el aplomo y la gravedad de un hombre que no depende de nadie y que todo lo debe á su talento cuando por fin llegaste á la adorada cumbre en donde la gente de contra y de pro se pasea sin vergüenza importuna compañera del vano honorcillo que se ha dejado como inútil en el último peldaño de la escalera mágica te diste de codo con los poderosos alargaste con llaneza y abnegación tu dedo meñique al miserable que te había servido de escabel esto porque no te llamasen ingrato jugaste con sus excelencias tu sueldo de un año que perdiste pero cuya pérdida valió á tu orgullo que algunas duquesas te hablasen al oído y con sólo cinco mil reales incomprensible maravilla diste la vuelta al mundo reposando después allén de los mares sobre una tierra virgen en las antillas en fin en donde los afortunados refrescan la frente abrasada por el calor del clima en ríos que corren sobre cauces de oro cuando después perfectamente conocedor de la política de la estética de la fisiología de la mineralogía y de las costumbres extranjeras te devolviste generosamente á la patria antes del viaje ostentabas una preciosa cabellera que no daba indicio de tus profundos pensamientos apareciste en las cámaras con la cabeza calva y reluciente como la cáscara de un limón verde interrogaste á los ministros con esa acentuación cómica que da tanto valor á las palabras más vacías insultaste á tus adversarios y tus antiguos amigos viéndote al fin un hombre que no puede dejar de serlo el que ha visto correr en sus cauces de oro los anchurosos ríos del nuevo mundo exclamaron desde el interior de su corazón pésanos amadísimo compañero de no haber podido ir delante de ti pero esperamos fervientemente una ocasión propicia para derribarte de tu frágil solio entre tanta pompa y tanto brillo el recuerdo del modesto puchero con que te criaron tan gordo y tan bien dispuesto tus buenos padres estaba á cien leguas de ti ó era como si no existiese tomando el rábano por las hojas creíste que eras tú el que habías levantado tu fortuna y no que era la fortuna la que te había levantado á tí y descontento ya de victorias que otros ganaban á semejanza tuya al lanzarte por el camino que habías elegido fué cuando has dicho qué he hecho y qué soy al fin diputado y ministro ya no es nada de esto la fruta del árbol prohibido sino que parece la esperanza de los abogadillos charlatanes y de todo el que tiene derecho á mandar porque manda pigmeos llegan á alcanzar la fruta vedada y ministros y diputados suben y bajan del poder en estos felices tiempos como suben y bajan en la olla las habas que no han acabado de cocerse y qué sustos qué luchas y qué descalabros qué vergüenzas cuando la patria ó los émulos semejantes al maestro que corrige al pequeñuelo azotándolo corrigen á sí mismo al diputado y al ministro obligándole á hacer su dimisión decorosamente por supuesto pero con látigo no ninguno de esos triunfos mezquinos en su origen deja un verdadero rastro de gloria en pos de sí casi siempre ha sido el poder el palenque de las doradas medianías y el bazar de los honores que se toman por asalto y no es nada de esto lo que conviene á un espíritu emprendedor como el mío cuyos triunfos no debieran tener rival en el mundo rico ya y dueño de algunos millones no quisiera seguir las trilladas sendas de la vida sino emprender algún trabajo desconocido que llenase de asombro la europa que me rodease de una gloria inmortal pero qué hacer oh de qué buena gana escribiría un libro y lo grabaría con letras de oro pero se escriben tantos y de qué trataría en él quién lo leería y aun cuando lo leyesen recordarían al día siguiente su contenido locura quién se acuerda más que de sí mismo y sin embargo esa es mi más querida ilusión mi eterno sueño lleno de abatimiento volviste entonces la mirada hacia las antiguas musas y comprendiste que estabas perdido nada nuevo te restaba ya la inspiración esa divina diosa que algún tiempo sólo se comunicaba con algunos elegidos dignos de recibir las celestes inspiraciones correteaba ya por las callejuelas sin salida guarida de los borrachos y se paseaba por las calles del brazo de algún portero ó de los sargentos que tienen buena letra poemas dramas comedias historias universales y particulares historias por adivinación y por intuición por inducción y deducción novelas civilizadoras económicas graves sentimentales caballerescas de buenas y malas costumbres coloradas y azules negras y blancas de todo género en fin variado fácil y difícil habías visto trabajos de deslumbradoras apariencias y aspiraciones colosales qué te restaba pues que hacer en ese infierno sin salida en medio de ese desbordamiento inconmensurable en donde nadie hace justicia a nadie y en el cual los más ignorantes y más necios los más audaces y pequeños quieren ser los primeros he aquí por qué me llamaste por qué no puedes abandonarme aun cuando ponga en relieve tu vano orgullo y te diga tan amargas verdades he ahí por qué me buscarás siempre pues sin mí serás uno de tantos y nada más que esto hombre oh musa qué mentiras qué verdades y qué impertinencias acabas de echar por esa boca que no sé si es de tinta o de carmín hablaste a tu gusto vives tan alto y aquí me tienes rendido de desaliento y de asombro si lo pasado es un sueño lo presente caos y confusión y nada las glorias del mundo para el que ha atravesado el umbral de la eternidad qué me resta ya en ti donde tenía cifrada mi postrera esperanza no hallo más que desencanto presunción y malicia lo cual aumenta un mucho mi profunda pena pues aun cuando mi vida haya sido como la de tantos apariencia y lodo y haya dado la vuelta al mundo con un puñado de ochavos y querido aparecer calvo lo cual es un abuso de ornato y nada más en el fondo amo ardientemente la poesía amo lo justo y lo honroso con toda la fuerza de mi corazón y nada de esto hallo en ti si serás oh musa un nuevo mefistófeles con su pluma de gallo y sus retorcidas uñas musa el diablo qué locura acaso el inmortal beranger no ha cantado muy alegremente ha muerto el diablo el diablo ha muerto y he aquí sin duda por qué desde entonces el mundo que se regocijó con tan dichosa nueva ha inventado darse al progreso indefinido y al movimiento continuo ya que no podía darse al caballero de la patacoja hombre algo de verdad hay en lo que dices maliciosa pero añaden algunos que pasada aquella época de efervescencia en que se cantaba la muerte de todos los tiranos el diablo hábil prestidigitador ha vuelto á aparecer más de una vez si no con su patacoja en una forma más académica y menos sospechosa para los tiempos que corren y en verdad que al oír tu voz y al notar tus maliciosas tendencias estoy por creer que el diablo haciéndose el muerto como la zorra cuando quiere engañar confiadamente á su presa burló la sagacidad del cantor popular de la francia musa inverosímil es que hombre de tal valimiento se haya dejado embaucar por un personaje tan conocido en sus mañas y creo mejor que beranger habrá querido llorar con ese estribillo ha muerto el diablo el triste fin de alguno de sus amigos séale la tierra leve hombre impía no quiero huirte más pues que tu sarcasmo alcanza hasta los muertos ay triste de mí las viejas musas apenas hallarían fuerza en sus brazos enflaquecidos para sostener uno solo de mis cabellos mientras que tú serías capaz de ofrecerme por única inspiración la recolección de las cebollas ó una copa de cerveza alemana y todo esto cuando yo necesitaba una idea virgen un trabajo penoso que al través de vías inaccesibles y contra la corriente de los ríos del mundo me guiase directamente á la gloria y la inmortalidad todo era un sueño y en verdad que la vida es ya para mí una pesada carga porque el suicidio es un crimen se aleja á grandes pasos capítulo iii hombre pensativo pálido y triste contempla á orillas del río como corren las aguas así mi existencia corre y corre monótona cansada y sin acabar nunca musa maldita bien haces en no acudir a mi voz mi llamamiento es el de la desesperación y ojalá me sorprenda la muerte sin volverte a ver pero en dónde se encuentra ese ángel sombrío que cierra tantos ojos que quisieran ver la luz mientras los míos que la detestan permanecen abiertos vuelve á quedar inmóvil y pensativo musa oculta entre la niebla que voltejea sobre una pequeña colina y haciendo resonar sus palabras á semejanza del viento cuando agita las hojas secas en silenciosos remolinos ó balancea lentamente las altas copas de los cibreses pasa pasa presto extínguete ya germen de vida que encierras en tu esencia males agitaciones y desvelos tú no eres más que una pálida y fugitiva sombra de falsa sonrisa de aliento impuro de sangre que miente púrpura cuando rompe la vena irritada y es veneno que abrasa cuando circula rápida del corazón al cerebro y del cerebro al corazón que á su impulso late sin tregua sin descanso hasta la muerte pasa pasa presto que si haces sentir y amar y gozar y sufrir y aborrecer todo sueño al fin todo mentira vanidad ilusión polvo nada tu refugio es el hoyo estrecho en donde el ataúd perfectamente encajado guarda con primor el cuerpo corrompido que inocentes gusanillos charolados falpudos rojos verdes y brillantes roen con placer infinito mientras el cadáver reposa inmóvil bajo la elegante losa de mármol ó la enarenada superficie de un cementerio á la última moda oh qué bien se duerme en la tumba qué amable intimidad la de los gusanillos de mil colores la de las plantas en germen y la de la humedad de la madre tierra oh venturosa calma de los muertos oh ángel de tinieblas bellísimo ángel sin olor color ni sabor oh tú cuyo silencioso beso calma según cuentan algunos todas las penas y dolores será verdad lo que de ti murmuran los vivos los vivos que no han muerto siquiera una vez cómo pues te conocerán por conjeturas por esas hijas de los espíritus inquietos y dados á toda clase de pensamientos prohibidos mas cuán engañosas son tú muerte eres muda llegas y eres y pasas y ya en vano es interrogar al lecho vacío en donde hace poco se hallaba tendido un cadáver un cadáver qué palabra ya en vano es alzar el grito al lado del féretro alumbrado por los cirios que arden y chisporrotean impasibles que oscilan á veces y palidecen como si quisiesen apagarse qué es todo aquello blandones en medio del día llantos silencio asombro entorno él ó ella allí en reposo sin ver ni oir sin hablar en medio de los gemidos de los que son todavía a lo lejos suenan los golpes melancólicos de una campana y llega por fin la noche ciérrase una tumba la gente bulle por calles y plazas ríen y cantan mientras la muerte se acerca silenciosa ya no hay féretro ni blandones ni suena la campana él ó ella en dónde están cuánto pasó fué un sueño acaso hombre levantándose tembloroso qué acentos de muerte han resonado cerca de mí vagos eran como las brisas de una noche de verano pero entendía los claros y distintos mi entendimiento como si resonasen dentro de mi propio ser la muerte dios mío llamábala hace un instante y ahora su solo recuerdo trastorna mi cabeza y me hace supersticioso y cobarde pero quién ha murmurado esas palabras aquí á mi lado fué el viento quien las trajo hasta mi oído musa en sus alas te las he enviado hombre ah con que al fin has atendido á mi llamamiento musa ó demonio musa no he venido por ti sino por las melancólicas y terroríficas lamentaciones con que diviertes tus ocios hombre pues que caigan sobre tu odiosa existencia todas las maldiciones que puedan caer sobre la más infame de las criaturas que impía y desnaturalizada como pareces tengas el fin que á semejantes seres corresponde quiere huir musa envolviéndolo de repente entre un humo denso y espeso ingrato me llamas y me rechazas vuelves á llamarme y quieres rechazarme otra vez esto no puede pasar así aunque eres ingrato como todos los hombres me mostraré benigna contigo y no te dejaré abandonado á tus caprichos antes de que me conozcas mira el humo se disipa y aparece una figura elevada y esbelta que viste larga y ceñida túnica calza unas grandes botas de viaje y lleva su rostro es largo ovalado y de una expresión ambigua tiene los ojos pardos verdes y azules y parecen igualmente dispuestos á hacer guiños picarescamente ó á languidecer de amor un fino bozo sombrea el labio superior de su boca algo abultada pero semejante á una granada entreabierta mientras dos largas trenzas de cabellos le caen sobre la mórbida espalda medio desnuda en una mano lleva un látigo y en la otra un ratoncito que salta y retoza con inimitable gracia mientras aprieta entre los dientes un cascabel hombre contemplándola lleno de asombro ah con qué mi musa era un marimacho un ser anfibio de esos que debieran quedar para siempre en el vacío qué abominación musa todo lo que ha sido hecho es bueno hombre eminente hombre todo menos tú un ser semejante nunca podrá ser bueno musa tendrá su contra y su pro como todas las cosas hombre basta ya de discusiones y dime por piedad quién fue la buena madre que te parió y cuál es tu origen qué quieres y adónde te diriges con tan extraño atavío musa voy á satisfacer tu justa curiosidad en cuanto me sea posible no porque lo merezcas sino á fin de que concluyas por apreciarme en lo que valgo sabe pues mortal indómito que mi primer origen fue el acaso esa cosa que anda en boca de graves eminencias y de los hombres de mundo semejante á un caramelo al que se le da vuelta sin poder masticarlo el acaso entiendes tú algo de esto hombre para qué lo necesito musa ya sabía yo que no me contestarías de otro modo y eso que eres de los instruidos en tales pequeñeces pero como iba diciendo mi primer origen ha sido esa cosa que no se explica engendróme la duda y parióme el deseo después vuelta de arriba vuelta de abajo resbala aquí y tropieza acullá fuime criando á puntapiés como quien dice pues mientras los unos me amaban detestábanme los otros y unas veces viviendo al prestado y otras vistiéndome de despojos fuime criando como la mala ó buena hierba que no sólo la mala hierba crece á la sombra de los pensamientos venales y de las imaginaciones ardorosas tenía además por mis familiares á la revolución dama desmelenada y entusiasta si las hay á la libertad matrona honrada como ninguna pero á quien han dado en vestir con tales jaramallas que no la conoce quien la crió al orden persona un tanto hipócrita pero de aspecto inalterable y al desorden que anda siempre á puñadas con su antagonista al honor desacreditado y no sin razón en los duelos y al descaro y al qué se me da á mí dos seres los más groseros y mal educados del mundo pero también los más listos y que saben mejor que nadie abrirse paso por las sendas prohibidas hombre infernal conjunto pero consiste en esto toda tu ciencia reina de la maldad el mundo está lleno de truanes y descarados y á fe que tus proséritos no alcanzarán gran cosa por ese camino musa qué sabes tú de mi ciencia puedes acaso ver como yo las estrechas vías que nadie ha recorrido hombre nadie desde que el mundo es mundo ninguno habrá posado su mirada donde tú la posas musa desde que la raza de caín se extendió por la tierra recorro el universo enseñando á mis prosélitos los caminos ocultos que ninguno encontraría sin mi ayuda los hombres tienen un ángel que les guía por la senda del cielo mientras que yo les descubro las del mundo hombre por eso no distingo en ti el más leve rayo de celeste luz eres puramente una hija del lodo formado por las escorias de las criaturas pero ser incomprensible cómo has sacudido á mi voz no he invocado la nueva musa y cómo existiendo desde que la raza de caín se extendió por la tierra puedes llamarte nueva musa hasta que dios llame á los hombres á juicio viviré sin envejecer jamás ni perder nada de mis encantos ayer fui el vapor hoy seré musa mañana mañana me llamaré la navegación aérea ó el movimiento continuo quién sabe lo que de mí saldrá pero la ciega humanidad seguirá siempre mis pasos y me rendirá culto proclamándome la soberana del mundo hombre acaba dime tu nombre musa no has adivinado aún me llamo la novedad hombre ah comprendo musa soy tuyo en cuerpo y alma manda y obedeceré musa no en vano mis ojos te habías seguido desde lo alto ea pues te haré el más popular de los hombres y miles de corazones se estremecerán de curiosidad y emoción á tu paso hombre por qué senda vas á lanzarme musa qué impaciencia difícil es tal como lo has pedido lo que no se tolera lo que irrita lo que provoca y atrae el ridículo serán tus armas hombre cómo querrás hacer de mí un pribón ó un verdadero quijote musa no porque de lo uno y de lo otro tienes ya tu parte hombre siempre provocativa te temo como a un demonio burlón te estoy mirando y ya me pareces hombre ya diablo ya cortesana la atmósfera en que te envuelves es tan vaga y tus pensamientos y tus palabras suben y bajan con tal velocidad la escala de todos los tonos que has llegado á causarme pavor musa déjate de vanos escrúpulos y rompe de una vez con las pasadas preocupaciones te hice ver cómo eres todo un héroe de nuestros tiempos y ahora añadiré que para que puedas cumplir tus gloriosos votos sólo falta que te instruya en mi ciencia dándote parte de mi manera de ser y una apariencia extraña y maravillosa con esto triunfarás cautivarás y representarás la más aplaudida ridícula y singular comedia de tu siglo los espectadores se devanarán los sesos por comprender su argumento y te juro que no lo conseguirán así como nadie los comprende á ellos sobre todo cuando con el furor y el entusiasmo con que el hidalgo de la mancha emprendía sus hazañas hacen que su pobre ingenio se prodigue y desparrame en miles de pliegos vanamente escritos pero perfectamente impresos valor pues para resistir y arrostrar las luchas que te esperan valor para reírte de ti mismo y vencer á amigos y enemigos qué más puede ambicionar un hombre en el siglo de las caricaturas que hacer la suya propia y la de los demás ante un auditorio conmovido oh dicha inefable ahora adiós hombre no has de instruirme musa esta noche iré a hablarte en secreto al ladito de tu cabecera el mundo ha de ser espectador de tus maravillas pero no saber lo que a ti solo revelaré adiós y no me olvides mi genio queda contigo y ya no eres el mismo desaparece el caballero de las botas azules de castro parece que me siento regenerado y que un extraño espíritu no sublime pero nuevo y burlón anima todo mi ser cuán ridículas me parecen todas esas gentes que corren y atraviesan la calle ataviadas á la última moda qué peinados qué trajes qué farsa si estuviese dispuesto que yo me salvara muy horrible debería parecerme en el cielo el recuerdo del mundo uno viéndole pasar has visto qué rostro el de ese hombre alto y delgado que acaba de tropezarnos otro sí qué pálido qué severo y qué burlón el primero no es sólo eso sino que es el retrato de napoleón primero me pareció que le estaba viendo en santa helena otro pues qué sabes tú por ventura qué semblante tenía napoleón en la isla de su destierro el primero como que le he visto por espacio de una hora entera otro estás loco si no habías tú nacido cuando él ha muerto cómo pudiste verle el primero toma le he visto en el panorama tan perfectamente como ahora os veo á vosotros acababan de colocarle en el féretro y tenían la cara ni más ni menos que la de ese que acaba de pasar todos ah 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 y fin de un hombre y una musa el caballero de las botas azules hay en madrid un palacio extenso y magnífico como los que en otro tiempo levantaba el diablo para encantar a las damas hermosas y andantes caballeros vense en él habitaciones que por su elegante coquetería pudieran llamarse nidos de amor y salones grandes como plazas públicas cuya austera belleza hiela de espanto el corazón y hace crispar los cabellos todo allí es agradable y artístico todo impresiona de una manera extraña produciendo en el ánimo efectos mágicos que no se olvidan jamás a pesar de esto hubo un día no lejano en que ni el amor ni la franca alegría encontraban allí asilo y en que el llanto y la desgracia pasaban a prisa ante aquellas doradas puertas sin atreverse a traspasar su tintel mansión de paz afortunada mansión el que la poseía en toda la plenitud de su regia belleza era rico como creso sibarita como lúculo filósofo como platón y a pesar de sus principios basados en una moral austera entendía como ninguno el arte de pasar la vida lo más apacible y dulcemente que puede alcanzar criatura mortal oh qué mañanas suavemente arrastrado en una carretela de blando movimiento mientras un sol templado y cariñoso resplandecía en la altura oh qué tardes pasadas al grato calor de un fuego aromático y viendo á través de los anchos cristales la muchedumbre que se tropieza en las fangosas calles que sopla los dedos y tirita de frío y oh qué tranquilas noches oyendo resonar en alguna habitación lejana los ecos del piano mientras el viento pasaba rebramando por entre las hojarascas de los solitarios jardines y humeaba en la tacilla de oro el rico café de moca tales hechos como diría cualquier periodista no necesitan comentarios el señor de la albuérniga así se llamaba tan dichoso mortal conocido y no sin razón por una de las notabilidades más ricas y más raras de la corte se trataba como una tierna madre trata á un hijo predilecto queriendo sin duda probar en sí mismo cuanto podía durar en estos tiempos de decadencia física un hombre cuidado á la perfección por eso y á fin de que ninguna sedosa ó torpe mano viníase á turbar de cualquier modo que fuera su apacible existencia había empezado por cerrar su alma al sentimiento y la ternura vivía célibe sin amistades íntimas sin amores desligado de todo lo que no era su propia persona y ajeno a toda ambición filósofo por entretenimiento amaba instintivamente el bien y aborrecía el mal pero en vano se hubiera esperado que hiciese por el prójimo ni mal ni bien antes que todo estaba él después él y siempre él lo demás era cuestión de los demás verdadero anacoreta del siglo en que vivimos su casa cuajada de mármoles y obras de arte era la encantada tebaida donde vivía en sí y para sí qué podía echársele en cara conspiraba nunca contra el gobierno había dado ó negado su voto fuesen ó viniesen leyes paz reposo viene sin precio que me ha concedido el cielo yo os bendigo esto solía repetir con mesura y recogimiento en los momentos más caros de su existencia la hora de la siesta hora de castas delicias hora dulcísima sin ella qué hubiera sido qué se hubieran hecho después de la suculenta comida los espíritus apacibles era ésta la hora suprema en que el gran caballero después de haber comido con excelente apetito se levantaba de la mesa para ir á gozar del más dulce reposo en un ancho y mollido sillón allí entre despierto y dormido veía al silencio tender sus alas sobre aquella mansión afortunada soñando tranquilo ya con lo vano y lo pasajero de los goces de esta vida ya con la insuperable amargura que la idea de la muerte debe prestar á las conciencias no sanctas de cuyo número excluía la suya y el buen caballero tenía razón en este punto porque pasaba sus días en una balsa de aceite ay de quien entonces osara interrumpirle en su sueño pero esto no podía acontecer admirado acatado y respetado siempre como una notabilidad riquísima ninguno había osado jamás contradecir á la singularidad rarísima muy dueña por otra parte de dormir cuando y como quisiera á la extensa sombra de su mansión encantada pagárala era suya y amén tres fieles y leales servidores velaban y cuidaban día y noche al poderoso caballero que se hacía entender de ellos por medio de un gesto ó de una mirada oh y quién como él vio nunca cumplidos sus menores caprichos atentos á la más leve insinuación de aquella dichosa criatura sus servidores no cesaban de repetir con un entusiasmo siempre igual que esté el señor contento y desquiciese el universo mas no vayamos á formarnos ilusiones vanas este extraño razonamiento en un criado y sobre todo en un criado de nuestros días no provenía ni de benevolencia ni de instintos de afecto ó mansedumbre el caballero de la albuérniga pagaba con desusada magnificencia un buen servicio haciendo que el oro ocupase el lugar de la gratitud y de las consideraciones y tenía una puerta franca á toda hora para el que cometía la primera falta la primera sin apelación porque perdonada ésta solía decir el rico filósofo sibarita quedaba ancho y fácil camino para la segunda he aquí por qué sus tres criados eran los mejores del mundo y por qué hubieran consentido en sufrir el tormento antes que pronunciar una palabra en voz alta cuando su amo y señor dormía después que el reloj del gran salón de mármol negro había dado las tres de la tarde el palacio más silencioso del mundo se convertía en una tumba ni el zumbido de un insecto turbaba aquel reposo de muerte como se ve bien claramente el de la albuérniga amaba sobre todo la quietud y la buena concordia entre su cuerpo y su espíritu era idólatra de esa paz interior y exterior que hace del hombre el ser más perfecto y gustaba de encontrar lisa y llana la senda de la vida lo cual había conseguido y pensaba conseguir hasta el fin de sus días mas para probar sin duda que no hay nada en la tierra ni estable ni duradero y que todo lo que es obra del hombre cambia y perece al menor soplo un acontecimiento inaudito y no conocido todavía en los anales del palacio de la albuérniga vino á turbar tan pura y serena existencia en una calurosa tarde de agosto á la hora en que las mismas flores parecen languidecer de fatiga y cuando el de la albuérniga sentía que los cansados párpados se le cerraban blandamente para hacerle gustar las incomparables delicias de la siesta en una tarde de verano un ruido estrepitoso y agudo al mismo tiempo llegó hasta él haciéndole dar un salto en su asiento como si hubiese sentido la picadura de un áspid era el de una campanilla de las antecámaras cuyo repiqueteo prolongado y maldecido hería los oídos irritaba los nervios y se extendía por todo el palacio semejante á un trueno tan conmovido quedó el caballero que pensó por un instante si aquel estruendo atronador sería delirio ó alucinación de su mente pero no cabía duda alguna mano nerviosa ó endemoniada acaso agitaba la fatal campanilla cuyo timbre desgarraba sin compasión el delicado tímpano del hombre más pacífico de la tierra y hacía estremecer su alma como si fuese el eco de la trompeta final los criados en tanto llenos de asombro pálidos como la misma muerte y dando traspiés como veodos se habían encaminado hacia la puerta para saber quién era el que osaba cometer tan deplorable tan inconcebible escándalo un joven y elegante caballero vestido de negro que calzaba unas botas azules y deslumbradoras que le llegaban hasta la rodilla y cuyo fulgor se asemejaba al fósforo que brilla entre las sombras se hallaba en pie á la entrada de la antecámara agitando en una mano el cordón de la campanilla mientras con la otra daba vueltas á una varita de ébano cubierta de brillantes y en cuya extremidad se veía un enorme cascabel era el singularísimo y nunca bien ponderado personaje de elevada talla y arrogante á postura de negra crespa y un tanto revuelta si bien perfumada cabellera tenía el semblante tan uniformemente blanco como si fuese hecho de un pedazo de mármol y la expresión irónica de su mirada y de su boca era tal que turbaba al primer golpe el ánimo más sereno sobre su negro chaleco resaltaba además una corbata blanca que al mismo tiempo era y no era corbata pues tenía la forma exacta de un aguilucho de feroces ojos con las alas abiertas y garras que parecían próximas á clavarse en su presa a pesar de todo esto el conjunto de aquel ser extraño era aunque extraordinario en demasía armonioso y simpático sus botas maravilla no vista jamás parecían hechas de un pedazo del mismo cielo y el aguilucho que por corbata llevaba hacía un efecto admirable y fantástico podía pues decirse de aquel personaje que más bien que hombre era una hermosa visión acometidos de una doble sorpresa los criados retrocedieron al verle mas él les preguntó en seguida el señor de la albuérniga duerme respondió uno con inseguro acento sírvase usted despertarle despertarle exclamó otro temblando antes dejaríamos que el palacio se desplomase sobre nosotros nadie despierta al señor de la albuérniga cuando duerme es cosa que sabe todo el mundo y yo también añadió el caballero con indefinible sonrisa pero necesito verle en este instante y si ustedes no me anuncian lo haré yo mismo soy el duque de la gloria con la voz anudada en la garganta el más valiente de los criados se atrevió a responder todavía perdónenos el señor duque pero nos es absolutamente imposible anunciarle ni permitir que lo haga su señoría ah no necesito permiso dijo entonces el caballero con naturalidad y cogiendo de nuevo el cordón de la campanilla hizo que la tormenta anterior volviese a empezar en el grado más sublime de las tempestades el escándalo no podía ser mayor el palacio parecía estremecerse y los criados con el espanto retratado en el semblante y mesándose los cabellos pedían en vano piedad á aquel asesino de su fortuna por causa de quien iban á ser despedidos de la mejor casa del mundo caballero 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 repetían con voz sofocada usted nos provoca que hagamos uso de nuestro derecho no nos pagan para que permitamos esto qué diría madrid de semejante atropello y como el duque de la gloria se mostraba tan sordo á sus lamentaciones cual si se hallase realmente en el lugar de los bienaventurados los leales servidores de la mejor casa del mundo iban aunque temblando á arrojarse sobre el duque cuando el mismo señor de la albuérniga apareció de repente en la estancia medio envuelto en una ligera bata de seda negra al través de la cual dejaba entrever unos calzoncillos de color de carne perfectamente ajustados hubiérase creído á primera vista que había equivocado el gran señor la antecámara con la sala de baño entre su delicado pie y la alfombra sólo se interponían unos calcetines hermanos de aquellos hermosos calzoncillos digna invención de la industria inglesa cubríele la cabeza un gorro de cachemira blanco concluyendo en punta bajo del cual salían con profusión hermosos rizos de cabellos castaños y como la cólera había tornado pálido y hosco el semblante siempre sereno del caballero escusado es decir que tenía el aire más notable y distinguido que imaginarse pueda un tinte sombrío pareció extenderse en su presencia por aquella singular escena a pesar del esplendor brillante y azulado con que la iluminaban las botas del duque de la gloria alto y corpulento como un hijo del cáucaso la hermosa cabeza del caballero parecía fulminar rayos mientras lanzaba sobre sus aterrados servidores interrogadoras miradas que encerraban un tratado de disciplina doméstica el rico filósofo sibarita estaba imponente como neptuno cuando fruncía las arqueadas cejas a pesar de esto el duque de la gloria le miró de alto abajo con una casi inocente curiosidad parándose a contemplar con suma complacencia ya el gorro cómico ya los calzones ya los casi descalzos pies del irritado caballero y cosa extraña mientras éste se puso á contemplar á su vez la corbata la varita negra y las deslumbradoras botas azules del duque la cólera que antes le había tornado tan pálido el semblante pareció reconcentrarse en lo profundo de su corazón para dejar paso á la admiración y al asombro un silencio profundo reinaba en la estancia tomando así aquella escena nueva en colorido y en la forma un interés creciente cómo á medida que el duque agitaba distraídamente la varita con el cascabel la graciosa nariz del señor de la albuérniga iba dilatándose dilatándose semejante á una amenaza que se ignora hasta donde puede alcanzar fue el duque quien interponiendo su argentina voz entre las extrañas iras de un cascabel sonoro y de una hermosa nariz dijo el primero sospecho que me hallo en presencia del señor de la albuérniga de sospechar es repuso éste con pausa aterradora en efecto añadió el duque con un tono frío y cortés sólo este caballero podría usar un traje tan adecuado á su persona y á la estación reinante miróle el del albuérniga al oir tal como una dama aristocrática miraría un insecto desconocido que de repente se le hubiese posado en la blanca falda adelantó pues un paso rascó una ceja echó hacia atrás el gorro descubriendo una frente espaciosa y lisa como una plancha de acero y plantándose frente á frente del duque como si pretendiese medir su altura dijo con calma tras de la cual parece que debía haber ó un abismo ó muchísimo sueño sepamos caballero ó lo que usted sea qué motivo de vida ó muerte pudo obligar á una persona nacida á hacer tan insolente protesta contra mi voluntad aquí en el seno de mi propio hogar no me ocupo de protestar contra ajenas voluntades otros asuntos más graves llenan mis horas respondió el duque con llaneza un silencio más largo que el primero se siguió á estas palabras el de la albuérniga no acertaba á creer que las hubiese oído y le hubiesen sido dichas en un tono que vive el cielo no había sufrido nunca en ningún otro hombre en el colmo pues de la más sorda cólera y de un asombro siempre creciente añadió por fin en voz tan baja que costaba trabajo percibirla sabe usted que estoy en mi casa que amo el silencio y el reposo como el mayor bien de la vida que no permito jamás jamás que se me interrumpa en mi sueño ese fué precisamente el motivo que me trajo aquí antes de que pasase la hora en la cual sin excepción alguna se excluye de esta morada á todo ser que tenga vida y respire cómo precisamente por eso ah con verdaderas é inequívocas muestras de un pasmo profundo hizo el de la albuérniga estas exclamaciones y por un instante hubiérase creído que iba á devorar ó convertir en polvo á su adversario mas no sucedió así su mirada se fijó indistintamente ya en la corbata ya en la varita ya en las botas del duque y con un acento que ya no revelaba cólera sino ardiente curiosidad exclamó después tan estupendo me parece lo que acabo de oír con mis propios oídos y ver con mis propios ojos en mi propia casa y á la hora de mi reposo me hace un efecto tan extraordinariamente nuevo y singular que se hace forzosa una explicación entre nosotros sírvase usted acompañarme el duque siguió al de la albuérniga y al ver los criados el inesperado giro que había tomado aquel suceso para ellos aterrador tomaron aliento diciendo fuego mata fuego es un refrán que no engaña ii después de atravesar sin detenerse galerías y corredores llegaron al inmenso salón cuya mayor belleza consistía en su severa desnudez nada viene á turbar la enlutada monotonía del negro mármol que reflejaba entonces por todas partes como un bruñido espejo la gran figura del señor de la albuérniga y la no menos alta si bien aún más notable del duque de la gloria y en verdad que al ver el caprichoso efecto que sobre la lisa superficie del pavimento formaban los calcetines color de rosa del primero y las luminosas botas azules del segundo mientras los dos caballeros caminaban el uno en pos del otro mejor que criaturas humanas creyeras en las extrañas visiones evocadas por el espíritu misterioso de aquella habitación silenciosa y negra como la noche callados la recorrieron del uno al otro extremo en donde abierta una colosal ventana se distinguía un vastísimo jardín fresco como una gruta silencioso como un cementerio sólo se veía en él una fuente de alabastro con una ninfa dormida mientras rosas blancas asomaban por dondequiera su lánguida corola rompiendo la monotonía de la menuda hierba que verde y espesa como el terciopelo brotaba en todas partes cubriendo el pavimento butacas de una piel fina y blanca como la espuma y altos taburetes para colocar los pies se hallaban esparcidos en desorden al pie de la monstruosa ventana hasta la cual llegaba en alas de un viento suave el agreste aroma de la hierba mezclado al de las rosas y el rumor de la fuente que regalaba el oído con su cadencia monótona y dulce la más á propósito para producir tranquilos sueños imposible hubiera sido encontrar un sitio más apetecible que aquél para gozar en el estío de un fresco reparador mas era al mismo tiempo tan callado y silencioso tan triste y tan sombrío que un espíritu aprensivo ó una mujer nerviosa hubiera experimentado allí congojas mortales el de la albuérniga se sentó negligentemente colocando en lo más alto de los taburetes los pequeños y delicados pies que vinieron á quedar á nivel de su hermosa cabeza postura impolítica y por demás extraña pero el duque de la gloria sin aguardar á ser invitado se sentó á sí mismo imitándole mientras decía delicia de las delicias he aquí la postura más confortable y más espiritual que han discurrido los hombres que saben discurrir de estas cosas y la más á propósito para que el pensamiento tome en sus aspiraciones el vuelo del águila más asombrado que nunca el de la albuérniga al ver tan singular arrogancia nada respondió al duque contentándose con dirigirle una mirada á la corbata sí caballero prosiguió diciendo éste como si estuviese en su propia casa cuando descanso de esta manera me hallo más empeñado en marchar con ánimo sereno por el camino que he emprendido camino áspero y escabroso como todos los buenos caminos pues tal pinta en el del cielo pero he aquí señor mío como en dondequiera que existe la más leve simpatía entre dos personas se conoce al punto ya es imposible que usted y yo dejemos de ser simpáticos ambos preferimos hacer la figura de una á vuelta al revés cuando dejó de hablar el duque el de la albuérniga se revolvió en su asiento como si le pinchasen y sin dejar de mirar casi con espanto á su huésped repuso prosiga usted prosiga usted explicándose cómo le acomode hace usted bien imagínese usted que nos hallamos en medio del desierto y que este salón es el interior de una de sus pirámides ó lo que es lo mismo una vastísima tumba sí por mis días podemos hablar sin que nadie nos oiga matarnos sin que nadie lo perciba entiendo entiendo y por consecuencia accede usted á mis exigencias sin que nadie lo sepa concluyó el duque con la más ingenua naturalidad exigencias repuso el de la albuérniga riendo de una manera como de seguro nadie le habría visto reír exigencias usted sabe quién soy me conoce usted así tuviera usted la satisfacción de conocerme si no le conozco todavía le conoceré muy pronto lo aseguro me llamo el duque de la gloria he aquí todo lo que por ahora puedo decir oh juro que no he de contentarme con eso usted ha venido á provocarme á mi propia casa de una manera que ninguno hubiera usado porque saben todos que la reparación seguiría inmediatamente á la ofensa y sin embargo le interrumpió el duque he aquí que permanecemos dichosa y tranquilamente sentados en la forma de una á vuelta al revés el uno enfrente del otro sin ceremonia alguna como buenos amigos que seremos á lo futuro y fieles aliados silencio ni una palabra más sobre este punto dijo el de la albuérniga con ira mal reprimida aun cuando por un acto extraordinario y caprichoso de mi voluntad le permita a usted hablar cuando se le antoje para después obrar yo como me parezca conveniente todo lo que toca á mis afecciones el sagrado ni tengo amigos ni formo alianzas con nadie ni quiero que ninguno dispense usted caballero le interrumpió el duque precisamente he ahí el principio del fin yo quiero que usted quiera lo que no ha querido nunca nada señor mío no vaya usted tampoco á extrañarse de lo que estoy diciendo porque además de ser una verdad innegable no encierra nada de ofensivo este mundo es un abismo en donde el que entra no sabe ni lo que llegará á ser ni lo que llegará á hacer ni lo que llegará á ver haz fe que empiezo á creerlo cómo no dígnese usted por lo mismo descender ó ascender como mejor le agrade el terreno de la filosofía y desde este punto de vista oírme con la calma y la paciencia de los sabios y responderme como ellos es decir franca y sencilla y noblemente no es verdad que soy el ser más extraño que ha pisado jamás las calles de esta corte ni de otra alguna del mundo tan extraña pregunta dejó completamente parado al de la albuérniga quien vencido al mismo tiempo por la fuerza de la verdad respondió calándose el gorro hasta las narices no hay duda nada puede haber existido que a usted se le asemeje que haya o no existido no lo discutiremos pero lo que puede afirmarse es que no existe y que en europa es usted el primero que tiene la fortuna y el alto honor de contemplarme de cerca y de oir el eco de mi voz cómo no adiviné que hablaba con un loco pensó entonces el de la albuérniga pero vive el cielo prosiguió que si por mí no vuelvo el loco me convierte también su rostro pálido se me figura el de un espíritu sutil y burlón la varita negra que agita entre las manos haciendo resonar el cascabel más impertinente de todos los cascabeles del mundo dijérasele de un mago y respecto de esa corbata y de esas botas azules de tal modo excitan mi curiosidad y trastornan mi cabeza que me hacen soportar á mi enemigo pese á su locura á su desfachatez digna de un látigo y á sus trazas de duende no no vaya usted á creerme ni espíritu ni persona demente dijo el duque tanto en el blanco de los pensamientos del de la albuérniga y confundiéndole con una fría y severa mirada mis modales son aquellos que me he complacido en adoptar prosiguió y mi persona y mi traje lo más maravilloso que encontrarse pudiera como usted ha confesado con toda sinceridad pero gracias al cielo nunca la razón de ningún mortal se ha mostrado más lúcida y clara que la mía pues todo me lo hace ver aun lo más secreto y misterioso como al través de un transparente cristal de ahí el que yo contemple satisfecho la justa admiración que mi persona produce en su ánimo y el de la albuérniga dudando ya de su propia razón y convencido casi de la doble vista del duque le interrumpió exclamando sin duda es usted mr hume á quien nunca he querido conocer quizá ha penetrado usted en mi casa con esa apariencia verdaderamente fantástica en venganza de mi desdén pues sepa usted que no me amedrentan los espíritus en los cuales no creo ni los fantasmas que como el que tengo delante alientan y respiran sírvase usted pues alejarse ahora mismo con el firme propósito de no volver jamás juro por mi honor que haré con usted el escarmiento más grande que haya recibido un mágico á la moderna a pesar de que el de la albuérniga al decir esto se había levantado con aire altanero y amenazador el duque mientras lanzaba la más fina carcajada del mundo no se movió de su asiento sino para colocarse mejor en él he dicho que me llamaba el duque de la gloria dijo después nombre español é infinitamente más bello que el del célebre espiritista no caballero nada de espíritus ni de duendes quién piensa en eso en nuestros días convengo en que hay apariencias deslumbradoras que fingen historias peregrinas y pedazos de cristal caídos en el lodo que heridos por un rayo de luz parecen diamantes finísimos pero ya nadie se engaña con tan vulgares supercherías por lo demás es indudable que esta corbata y estas botas no son una ilusión engañosa sino obra relevante y artística del asia que dará mucho que decir a la civilizada europa sí en verdad para que los triunfos que me esperan fuesen seguros y saliesen de la esfera vulgar empecé por mandar hacer esta corbata y estas botas mito hasta ahora incomprensible y germen fecundo de prodigios naturales sin duda pero asombrosos mas ya hablaremos de eso pues hablemos esclamó el de la albuérniga aguijoneado por una curiosidad irresistible que le hacía olvidarse de sí mismo y bien prosiguió el duque con un acento de convicción que no dejaba lugar á duda estas botas tan hermosas tan especiales y tan caras que bastarían por sí solas para hacer una fortuna llegarán á causar profundas e inolvidables emociones á producir trastornos de graves trascendencias y escenas cuyo indescriptible colorido será esencialmente conmovedor respecto á mi corbata misterio sublime en las orillas del jordán en aquellas místicas aguas cuyas gruesas ondas multiplican las bellezas del cielo que en ellas se refleja fué donde por primera vez su fino plumaje se tiñó del color de la nieve así como estas botas del éter transparente y azul oh aquella escena estaba siempre presente en mi memoria un árabe del desierto me acompañaba y mientras nuestros caballos vacían la hierba de las praderas cercanas un hijo del egipto daba fuertes golpes en el yunque sobre aquel hierro candente que debía servir para la prueba cuál prueba aquella cuya memoria no se apartará de mí dura ha sido en verdad pero no me arrepiento pues henos aquí de enemigos mortales que debiéramos ser á juzgar por engañosas apariencias convertidos en hombres pacíficos soportándonos con una paciencia heroica admirándonos sin envidia y usted sobre todo haciendo como es natural respecto de mi persona consideraciones que si no le conducen directamente á la verdad cosa imposible por ahora disipan por lo menos en su alma la indigna pasión de la cólera que ciega al hombre y le conduce á error y á ser injusto y brutal con la extraña conversación del duque el de la albuérniga se hallaba en efecto absorto y como desorientado ya no se atrevía á creer que el extraño ser que tenía delante fuese realmente un loco ni menos un hombre como los demás así aun cuando tuviese al mismo tiempo vivos deseos de arrojarle por la ventana reprimióse muy cuerdamente y dijo qué puedo sacar en consecuencia de cuanto acaba usted de decir hablo usted únicamente para sí mismo ó para los dos para mí mismo y para los dos pues explíquese usted más claro y pronto en todo lo que haya dicho para mí porque no he comprendido nada y necesito comprender quise decir para los dos que nuestras singularidades se atraen como dos cuerpos simpáticos y si no dígalo la breve cuanto larga historia de nuestra entrevista llego me anuncio sin preámbulos como persona que sabe que no han de negarle el paso usted sale á recibirme nada de eso á arrojarle á usted aun cuando fuese por la ventana si se hiciese preciso si yo me dejaba arrojar pero adelante usted me ve yo le veo mi corbata mis botas y mi varita negra le dejan á usted absorto en medio de la ira que le domina yo contemplo asimismo con deleite esos pies sin zapadillas esos bellos calzones y ese gorro cónico tan perfectamente calado sobre una cabeza inteligente y enos aquí a mí dispuesto á perdonarle á usted sus inconvenientes calificaciones y á usted sin valor para separarse de mí antes de haberme conocido mejor semejante á una bomba que estalla así el de la albuérniga bramó entonces más bien que dijo por la felicidad de mis días que si á tales palabras no contestara de la manera que lo piden mereciera no volver á gozar las delicias del sueño acabemos es usted loco en ese caso mandaré á mis criados que se entiendan con su señoría es usted cuerdo elija las armas y el lugar en que habremos de batirnos cuanto antes mejor cómo usted el hombre de recta conciencia usted cuya rígida moral y espíritu apacible le impedirían volverse contra una hormiga quiere batirse quiere exponerse ahora á derramar la sangre de un hombre inocente hola es usted un cobarde tiene usted miedo replicó el de la albuérniga sonrojándose miedo va todo eso es vana palabrería que demasiado sabemos de qué barro son hechos los hijos de eva miedo y bien señor mío añadió el duque con risa burlona y frente á frente del de la albuérniga yo me he batido más de una vez y con gloria pero a la conciencia no se le ocultan nunca nuestras debilidades y flaquezas la serenidad en el rostro el miedo en el corazón el escándalo y la desgracia sirviendo de fúnebre cortejo a una comparsa de graves apariencias y horribles resultados los demonios del orgullo y la vanidad batiendo sus alas sobre una tumba llorada he aquí la gran farsa demos á las cosas su verdadero nombre la farsa más ridícula y cruel que se conoce entre las gentes cultas y también la más abominable y vana que han discurrido las quisquillosas criaturas qué verdades dicen á veces los locos pensó el de la albuérniga tosiendo el duque prosiguió y ahora meditemos nosotros que sobrenadamos entre la multitud como el aceite sobre el agua usted moralista y yo moralista usted filósofo y yo filósofo usted notable y yo infinitamente más notable todavía habíamos de descender como cualquiera a ese terreno vulgar nunca al menos hasta que nos conozcamos mejor el de la albuérniga que no había nacido cobarde pero que como ya hemos dicho amaba sobre todas las cosas de la tierra la paz y el reposo y detestaba el duelo sobre todas las cosas detestables pensó si le era realmente lícito batirse con un ser desconocido y extraño hasta el punto de haberle parecido un loco ó un diabólico espíritu además cómo si llegaba á matarle podría saber el profundo misterio que encerraba aquella corbata aquellas hermosas y resplandecientes botas azules y aquella varita con un cascabel tomó pues su partido y dijo no sé hasta qué punto le será lícito á un hombre en circunstancias como la presente pedir concesiones ó admitirlas mas sea aun cuando yo juzgue la proposición de usted hija del miedo no nos batiremos hasta que conozca mejor á mi singular adversario usted va á decirme no obstante ahora mismo á qué ha venido aquí lo exijo absolutamente tengo derecho á ello y yo tengo sobrado valor para oír con toda la calma filosófica que á usted le ha abandonado esta tarde esas palabras que en su ofuscación me dirige desearía usted que le matara pues yo no quiero lo que usted no quiere sin duda es morir y usted mucho menos caballero como que no es un bocado sabroso pero no sucederá había yo de matar á una persona tan estimable y que ha de consagrarme algunos días de su cara existencia no puede ser usted vivirá porque en cuestiones de honor tengo mi doctrina y además he hecho solemnes juramentos á los cuales no puedo faltar ahora lo que sí le aseguro á usted bajo mi palabra de caballero es que al venir aquí no traje la menor intención de ofenderle basta ya de palabras basta por quién soy a qué ha venido usted a verle á usted y á que usted me viera necesitaba dejar un indeleble recuerdo de mi persona en la mente siempre despejada y serena del señor de la albuérniga y hacerle así consentir buenamente en consagrarme algunos días de su apacible existencia porque cómo después de haberme contemplado de cerca había de negarse á una existencia tan justa y que tanto le honra con que sí para que yo accediese pues á una exigencia de usted y estoy seguro de que usted accederá y anhelará que llegue el momento de cumplir mis deseos porque hasta entonces el recuerdo de mi persona el de mis botas y el de este cascabel perturbará su sueño y no le dejará gozar un momento de reposo usted pensará en mí más todavía que una mujer enamorada y esto me basta adiós pues caballero hasta que volvamos a vernos el duque se alejó entonces con la ligereza de una sombra pero aun después que había desaparecido veía el de la albuérniga danzar delante de sí aquellas botas y aquella corbata al compás del cascabel sonoro como si el demonio estuviese en ellas oh mundo exclamó entonces con el doliente acento del que se siente herido en medio del corazón tus inquietas soleadas llegan a turbar la más apacible ribera mi palacio ha sido profanado interrumpido mi reposo en el momento en que mis párpados cedían á la más dulce influencia que domina al hombre vida perdurable y unas botas azules una corbata blanca y una varita con un cascabel danzan ahora delante de mí como si yo fuese dado á las futilezas del baile el de la albuérniga se interrumpió de repente por algunos segundos después de los cuales como si el fuego de un volcán hubiese subido de repente á su cabeza gritó dando un fuerte campanillazo chis pum así llamaba á los criados para ser más breve pronto un baño tibio que me abrazo fin del capítulo dos capítulo tres segunda parte de el caballero de las botas azules de rosalía de castro esta grabación de librivox es del dominio público capítulo tres murmurábase algunos días después que acababa de llegar á madrid el esperado un personaje lo más raro lo más insolente lo más fino lo más extravagante burlón y maravilloso del mundo raro conjunto de diversas cualidades sepamos algo de lo que en la corte se murmuraba de él pelasgo director de un afamado periódico y osado crítico que falla sin miedo toda cuestión de ciencia de política o de honra habla con uno de sus emisarios secretos qué pasa pedro qué se dice del gran duque es hombre ó duende en qué quedamos es muy rico señor inmensamente rico riquísimo diez veces poderoso oh eso ya se sabe un pobre no hace tanto ruido pero esas botas qué hemos de decir de esas botas que son el infierno señor que han sido hechas para quitar á los hombres el poco juicio que les queda para apurar la paciencia de los mortales a un lado las chanzas antes que nada procuraste indagar si le será grato al duque que se hable de ellas esos hombres excesivamente ricos suelen ser excesivamente caprichosos y alguno hay que se convertiría en nuestro mortal enemigo si alabásemos su persona antes que su casa de campo ó su caballo es preciso en fin saber cuál es su cuerda no tiene cuerda ese duque quién no la tiene en este mundo tanto y tanto se dice por de pronto aseguran que detesta el baile y que se ríe de los que bailan pues he ahí ya un buen tema si no detestase más todavía á los periódicos ó á los periodistas vuelves á chancearte no lo acostumbro señor pelasgo pero es lo cierto que los detesta hasta el punto de no querer siquiera mirarles al rostro ni más ni menos que á las mujeres á quienes aborrece mortalmente y de las cuales se burla loco de atar burlarse de ellas lo comprendo pero aborrecerlas qué es lo que le place entonces al buen señor personas bien enteradas me han afirmado que no le place nada peste contigo es eso cuanto sabes repetir todo lo que de él se murmura sería cuento de nunca acabar que lo sea lo que quede de hoy se deja para mañana habla ya cumple con tu obligación pues bien murmúrase á la callada entre otras cosas que ese duende de duque va á publicar el libro de los libros hola hola también el duque se mete á escritorcillo pero dime qué tienen que ver esas botas con el libro de los libros de qué son esas botas madrid entero no se ocupa de otra cosa llegando á sospechar muy formalmente que son hechas de cuero del diablo que te lleve sin alma porque no la tienes indignado contra la torpeza de pedro pelasgo se salió entonces á la calle esperando que la casualidad viniese á mostrársele propicia en efecto al entrar en uno de esos cafés llamados aristocráticos el nombre del duque vino á resonar en sus oídos hallábase el salón completamente lleno y las barbas relucientes los rostros perfectamente afeitados las manos delicadas con larguísimas uñas los vientres aristocráticamente obesos los botitos con punta de águila y las levitas cortas ay demasiado cortas se dejaban admirar por todas partes no nada había allí de plebeyo y aquel olor que se notaba á cigarros habanos á esencia de rosas y violeta decía bien claramente por qué cada uno que entraba traía el aire grave y ceremonioso cual si fuese á tratar de negocios de estado pelasgo cuya persona fea pero almizclada y lavada con jabón de lechuga en nada desdecía por su aspecto de las que allí se encontraban después de lanzar en torno una mirada desdeñosa fué á sentarse con circunspección en un rinconcito á quien la brisa que penetraba por un cristal roto hacia permanecer comúnmente vacío he aquí una conversación en que yo no pensaba dijo al sentir el aire demasiado fresco que vino á saludarle mas por qué hemos de ser los hombres tan quisquillosos y descontentadizos añadió luego con filosófica resignación hubo una época tormentosa en la cual me pasaba las nocturnas horas al raso contemplando la luna hasta que llegaba el día y el día hasta que volvía á aparecer la luna y vuelta á deleitarme con la aparición de la aurora sin que por eso me lamentase demasiado de mi adverso destino mientras que ahora se me hace insoportable la brisa más ligera paciencia pelasgo y escuchemos si no doy el primero algunas noticias ciertas sobre ese duque ó diablo quedaré mal parado y mis adversarios me morderán de lo lindo yo le he visto decía uno y puedo asegurar que difícilmente existirá un rostro más pálido más irónico y burlón que el suyo a no ser por aquella corbata y por aquellas botas maravillosas que llenan de asombro el espíritu más impasible y sereno no podría soportársele un solo instante su mirada es penetrante como la punta de un puñal te ha pinchado casi lo creí cáspita en ese caso huiré de él para que no alcancen á verme sus peligrosísimos y asesinos ojos haz lo que gustes pero hablemos despacio de estas cosas y prosiguieron murmurando en un tono ininteligible para pelasgo pero en cambio dos editores nuevos en el comercio de las letras decían en voz alta y sentenciosamente el que le diese cien duros por su decantado libro haría una peligrosa aventura y por mi parte ni aun ofreciéndome el triple consentiría en ser su editor ni yo lo fuera por todos los tesoros del mundo no has oído que el tal duque es un pequeño voltaire un voltaire de mal género pues qué existe algún género peor que el de ese francés maestro de la impudicia y de la desvergüenza dijo al pasar un anciano en cuyo rostro se leía una adusta severidad estos vejetes jamás progresan como no sea hacia el sepulcro replicó riendo uno de los editores pero pelasgo fijó su atención en lo que decían dos jóvenes diputados que acababan de tomar asiento casi á su lado no oyes como sólo se habla de él repuso uno sueño o cuento parece contestó el otro la policía tampoco descansa pero a pesar de eso nada cierto se sabe sino que se llama el duque de la gloria y que con los tesoros que posee puede comprar la europa y conmover el universo oh los millones son unos conspiradores invencibles pero conspira quién lo sabe si viviera joven estos tiempos también se diría que conspiraba mas lo que yo haría sería llamar á macallister y mandar que le quitase al duque esas botas mágicas a ver si se convertían en humo ó se descubría que el misterioso personaje tiene una pata de cabra porque no es broma las notabilidades más célebres quedan obscurecidas por la maravillosa claridad de esas botas que rodean al que las lleva con el brillo fantástico de los cuentos de hadas enos pues aplastados bajo la forma de un poder desconocido y perturbador que todo lo conmueve madrid hierve á tal hora de impaciencia se abrasa de ansiedad por saber quién es el ser extraño que osa deslumbrarle con unas botas azules el mundo es una mascarada yo conozco á muchas damas que no cesan de preguntar en dónde se verá al duque á qué paseos concurre el duque á qué teatros asistirá el duque las mujeres y sobre todo ciertas mujeres se encantan de lo que brilla ni más ni menos que las hurracas hablas por ella por la condesa pampa quieres decir por laura oh nada de eso puedo asegurarte que no ha sido de las curiosas que ni siquiera ha despegado los labios para pronunciar el nombre del duende azul gracias mas eso es peor todavía estás celoso carlos va á perderte ese amor quizá pero las pasiones son como los ríos que se desbordan dejemos eso se ocupan ustedes de él les interrumpió cierto general que antes de echar los primeros dientes se había encontrado con los galones del coronel pegados á su chaqueta y con un morrión por chichonera de él hablamos repuso carlos sabe usted algo nuevo lo sé todo viene á hacer una gran reforma en el ejército viene á devolvernos el poder que hemos ejercido en tiempo de alejandro cómo es eso general palabras sospechosas van á prenderle á usted por conspirador me hallo mejor enterado esto dijo el secretario particular de un opulento banquero que acababa de formar parte del grupo y añadió lo que pretende el duque es establecer en españa un banco universal y acaso acaso dar á la propiedad un golpe maestro muchas otras cosas se cuentan es verdad dícese también que es el autor y el propagandista de cierto credo político cuyos principios entrañan la colosal ambición de napoleón i y el mancomunismo de los mormones mas locura el banco el banco ahí está el kit pero señores qué tiene que ver el banco y la propiedad y el ejército con la corbata y las botas que tan célebre hacen al duque y que no dejan en sosiego ninguna cabeza replicó riendo el diputado carlos y tiene razón dijo para sí pelasgo encaminándose más que deprisa hacia la calle mas estaba escrito que el nombre del duque había de resonar todavía en sus oídos delante iban dos jóvenes uno de ellos muy conocido suyo conversando de este modo llevo tres días de una impaciencia cruel pero no descansaré no me permitiré reposo hasta ver de cerca esas botas y ese ente singular qué has oído de su vida cuenta mi querido noticiero oh yo he bebido en buenas fuentes y sé que ha desenterrado en la india interesantes manuscritos y descifrado jeroglíficos ininteligibles para todos qué nos importan a nosotros los jeroglíficos y la india poeta al fin para dejar de ser fútil ah perdona me olvidaba de que sabes griego y de que quieres alistarte en el número de los anticuarios mas por qué te afanas dentro de cuarenta años todas las niñas de quince abriles te darán ese título ú otro que se les asemeje déjate de bromas y escucha ese hombre es la inmensidad en él se hallan personificados los adelantos de nuestro siglo por qué las ciencias ocultas le han revelado en la china profundos secretos y un gran genio un ilustre y sabio escritor de la moravia le ha legado con cincuenta millones de pesos fuertes demonio qué falta nos hacían pertrechado viene cállate le ha legado cincuenta millones de pesos fuertes ya lo he oído si querrás que le envidie y su último libro para que lo publique y reparta él mismo por toda la tierra pues trabajo le mando y así lo ha jurado el duque en el lecho de muerte del sabio moribundo qué contendrá pues ese librito parece que en él se echa por tierra todo género de literatura y se abren nuevas y desconocidas sendas al pensamiento humano no digo nada con el sabio de la moravia no se andaba en pelillos qué zurra no le daría pelasgo si le alcanzara eh y pregunto le ha legado también el difunto a su buen amigo la corbata y las botas esas dos rarísimas prendas que convierten al duque en el ente más notable del mundo pregúntaselo si puedes que yo lo ignoro aun cuando por saberlo daría un ojo de la cara no perderías gran cosa si era el que tienes bizco anda á burlón que el sabio de la moravia me vengará de ti tus versos serán sepultados en el abismo adiós ambrosio que es lo mismo que no decir nada y el primero entró en un portal obscuro y el segundo siguió calle arriba cantando una copla no muy digna por su poca modestia de ser trasladada á estas páginas mas he aquí que cuando menos lo esperaba pelasgo dió la vuelta el poeta y se encaró con él tú por aquí qué se busca le preguntó tomo el fresco aun cuando ya es rocío repuso pelasgo haciéndose el disimulado en efecto hora es ya de irse cada mochulo á su olivo pero qué diantre ese agujero que llamamos casa no ha sido hecho para los hijos de españa que amamos más que una techumbre de oro el puro azul del cielo menos cuando nieva ó llueve no es verdad lo mismo les acontece á los habitantes de otros países lo mismo no como te acostumbraste á hacer odas y elegías todo lo ves de color de rosa y tú como te acostumbraste á rebajarlo todo haciendo excepción de ti mismo todo lo ves de color de cieno no vayamos á regañar te empeñas siempre en hacerme la oposición tú has empezado ahora y como es una diversión que me agrada pues á mí no pero atiende no reparas cuántas damas encubiertas pasan por aquí me parece que conozco á algunas y yo sigamos á aquellas donairosas probemos si necesitan de nuestra ayuda para atravesar tan desiertas calles qué soledad dijo pelasgo aproximándose paseamos juntos más vale ir solas que mal acompañadas respondieron ellas apretando el paso gracias prefiero tan dura respuesta á un pretencioso silencio bellas contestó pelasgo que era más docto ciertamente en conversar con las mujeres que en escribir para ilustrar como solía decir pomposamente también preferimos la flexible galantería á la vidriosidad quisquillosa respondieron ellas riendo y rebujándose más en sus largas capas bravo bravo exclamó ambrosio viva la franqueza española tienen ustedes tanta hermosura como talento volvió á decirles pelasgo poniéndose á su lado quizá mucho menos talento que hermosura veámoslo no puede ser por qué por qué no y basta que no tiene vuelta la frase pero aunque sea tapadas deben ustedes admitir la compañía por qué porque sí presto vuelve el caballero lo que adeuda amo la libertad y siempre vive encadenado el que debe vamos señoras dijo ambrosio mi amigo tiene razón he aquí una hermosa noche para entretenimientos amorosos la luna no se muestra ahora demasiado indiscreta qué importa que sea discreta la luna si no lo son los hombres dijo una de las damas con altivez y añadió después de haber hablado en voz baja al oído de su compañera por favor necesitamos caminar solas con dios caballeros es posible y tan posible a no ser que pudiesen ustedes decirnos en dónde se encuentra lo que andamos buscando qué es ello un astro que brilla como el azul del cielo que es nuevo en el mundo un ser extraño que huye de todos mientras todos van en pos de él también ustedes por curiosidad es tan extraño el caso y cual si las damas se hubiesen arrepentido de haber dicho tanto añadió una de ellas rápidamente basta de chanzas desde aquí marcha cada cual por su camino y cogidas del brazo echaron a correr por una estrecha y obscura travesía diciendo entre sí dios eterno qué sátira nos harían si nos hubiesen conocido huyamos el coche aún está lejos son ellas decían a su vez pelasgo y el poeta ambrosio son la condesa de pampa y casimira esos dos demonios aventureros que a nada temen y que desafían las murmuraciones del mundo por qué no las hemos seguido es tarde y necesito volverme dijo pelasgo más qué rumor de voces es ese que se siente oigamos son zapateros zapateros que se han reunido para tratar acerca de las botas del duque demonio de hombre a propósito sabes que detesta los periódicos qué me importa nos veremos abur abur y no romper lanzas cuando pelasgo llegó á su casa y se sentó al velador para refrigerar el estómago con una copa de jerez y un bizcocho halló en la bandeja un billete perfumado abriólo en seguida y vió que escrito con letras de oro decía así el muy grande y poderoso señor duque de la gloria no quiere que se hable de él en los periódicos semejante tarea corresponde únicamente á las tinieblas los demás directores de periódicos habían recibido aquella noche un billete igual al que acababa de leer pelasgo